A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así sé que nunca cambiaré Buenas tardes Madrid La celebración del orgullo LGTBI Plus ha vuelto, porque la reivindicación no se fue nunca Ha vuelto la celebración Bueno, hemos vuelto después de dos años de pandemia, pandemia mediante Pero ya estamos aquí para celebrar, y además a celebrar a lo grande Paco Este concierto es el cierre del orgullo LGTBI Plus Donde todas, todos y todes estamos aquí representadas Lesbianas, gays, cis, trans, bisexuales, intersexuales, queer, personas no binarias Asexuales, arrománticos, género fluido Todos, de hecho lo has dicho en ese plus, en ese más Estamos todos representados, porque el orgullo es inclusivo Todos estamos orgullosos de lo que somos Porque esto va de ser, no de sentir, esto va de ser Nuestras fiestas del orgullo LGTBI Plus Este orgullo que nos define a todas, a todos, a todes Y estamos aquí para que este concierto sea lo más grande de España, coño Por primera vez la televisión pública, televisión española Retransmite este concierto de clausura de las fiestas del orgullo de Madrid Así que vamos a saludar, y necesito toda vuestra ayuda Para saludar a todos los que nos están siguiendo Por la 2 de Televisión Española Por el Canal Internacional Y todos los que estáis aquí Que suene Madrid, por favor, que suene esta plaza de España ¡Arriba! Y permitidme también que pida un aplauso para todo el seguimiento que ha hecho RTVE Por primera vez en su historia Por primera vez ha retransmitido la manifestación del orgullo LGTBI Y toda la celebración que por lo menos vamos a tener esta tarde noche Y además este año estamos de doble celebración Porque hay un aniversario, se cumplen 30 años Del orgullo europeo, del Europride Que se inauguró en Londres en 1992 Y desde entonces no hemos parado de avanzar en nuestros derechos Pero no podemos olvidar que aún hay 70 países en el mundo Que tipifican como ilegales las relaciones consentidas Entre personas del mismo sexo y género Y son castigadas con pena de cárcel 70 países Y de esos 70, en unos 11 países Eso según la Anistía Internacional La homosexualidad está penada con muerte Con pena de muerte Así que hay mucho todavía que reivindicar y que trabajar Todavía hay alguien que se pregunta ¿Pero por qué el orgullo? ¿Pero qué necesidad del orgullo? ¿Pero qué necesidad de...? Si ya tenéis todas las libertades ¿Qué necesidad del orgullo? Pues porque nos va a dar la vida en ello, joder Porque nos va a dar la vida en ello Y ojo, que no estamos hablando de una realidad lejana Países que pertenecen a la Unión Europea Como Rumanía, como Polonia, como Hungría Han retrocedido en su legislación LGTBI Y están intentando contagiar al resto de Europa Por eso, a todos esos que viven en esos países A todas esas comunidades LGTBI De esos países donde la homosexualidad es perseguida Queremos hoy que este concierto se convierta En una especie de grito De grito de libertad, de pluralidad, de reivindicación Y para eso os necesitamos Para que traspase fronteras Por favor, vamos a hacer ruido ahora mismo Mucho ruido ¡Venga! Que los que nos quieren bajar el volumen Se den cuenta de que no nos van a callar De verdad, nos sentimos Yo me siento súper afortunado de estar aquí arriba Y de mirar Me siento tan orgulloso, de verdad, de todo esto Muchísimas gracias, Madrid Y con la energía que hay aquí Yo te digo, Julia, que podríamos Surtir de electricidad a este país Durante cinco años Y bajaríamos la factura de la luz Nos vendría muy bien, de hecho Nos vendría fenomenal Bueno, si estamos hablando Desde el centro de Madrid Desde la plaza de España La plaza de España renovada Tenemos el monumento a Miguel de Cervantes Ahí con Don Quijote Con Sancho Panza O sea, marco incomparable Cervantes, que es el primer bisexual Ahí lo dejo, es uno de los primeros bisexuales Que tenemos ahí catalogados Oye, que voy a empezar ya con las adivinanzas ¿Te parece? Venga Si yo canto Viva la diva Viva Victoria Afrodita Dana Internacional ¡Viva la diva! Viva 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 la diva! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a España Te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!